¿Cómo se va construyendo la legitimidad de lo que está bien y lo que está mal? Creo que a veces podría haberse enfatizado un poco más que de algún modo son resultados de grupos políticos que buscan expresar sus posiciones. Es un aporte muy importante porque pone como actor principal de la historia a la prensa y la prensa como esta suerte de tribuna política que va a reflejar las posturas de dos ciudades paradigmáticas en el proceso de independencia, que son Lima y Buenos Aires, contradictorias en su postura ideológica y política frente a la independencia, como sabemos, polarizadas frente a la Lima contrarrevolucionaria y reformista estaría el radicalismo autonómico de Buenos Aires en este periodo concreto de la historia que es entre 1810 y 1816 donde se analiza esta dinámica. Este libro realmente es de necesaria lectura para aquellos que trabajan los procesos de independencia y por eso felicitamos al Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades por haber publicado tan rápidamente el libro de Daniel. Muchas gracias. Un tipo absolutamente extraordinario, no solamente por la enorme capacidad de trabajo, sino por el interés genuino en estas cuestiones. Fue ayudado por mí para obtener la beca que le permitiera continuar su escondida maestría. Pero la beca para el doctorado la consiguió él con su esfuerzo y una beca extremadamente generosa por varios años. Los años del que trata el libro fueron efectivamente años muy importantes en la coyuntura política. del Atlántico y de estas riberas. Empieza, como sabía muy bien, en 1808, con esa catástrofe que implicó efectivamente el desalojo de Fernando VII y su prisión en tierras de Francia, inmediatamente después la invasión de la península por las tropas de Buenaparte. Una nueva historiografía política, como lo recuerda el profesor Juan Jovín y el profesor y la profesora Rosas, particularmente representada por el llorado François Javier Guerra y también por un distinguido historiador guayaquileño norteamericano a Edgar Rodríguez, han dicho de manera muy enfática que algo inamable la moderna política tiene que ver efectivamente con los acontecimientos que resultaron de esta catástrofe. Efectivamente, la constitución de Juntos de Gobierno, efectivamente la constitución de Espacios Públicos, igualmente la aparición, la difusión y el debate de periódicos para referirme al tema que hemos convocado esta noche. Pero esto no termina ahí, ¿verdad? Continuó con las convocatorias a las juntas en el caso de la península, igualmente muchas juntas provinciales, salvo la notable excepción de Lima, en varias partes del continente, la promulgación de la constitución de 1812 y en el caso del Perú, por cierto, Juan Hugo en 1812, el Curjo en 1814 y ese gigante del mantenimiento del orden colonial que fue el Marqués de la Concordia, me refiero a Fernando de Vazcal y Sousa. El Perú tuvo el extraordinario privilegio de contar con el arquitecto del orden colonial que fue Francisco de Toledo, como seguramente saben, y al mismo tiempo de contar con el defensor más eficiente de este orden. La Vazcal, en efecto, logró en sus años de gobierno, que coinciden en gran parte con el periodo del libro, que logró prácticamente rehacer el espacio colonial que había sido retaseado como consecuencia de las sublevaciones en el norte y en el sur del libro. Bueno, ese es el contexto, sobre el cual la historiografía de todos los tiempos ha escrito efectivamente una enorme literatura. de signo muy mezclado, pero que sería efectivamente una irresponsabilidad no conocerla. Y me parece que acá radica efectivamente una de las enormes virtudes del trabajo del compañero moral. La publicación de libros responde a que, que ustedes lo puedan leer, la crítica que yo reciba, que estoy recibiendo el día de hoy, y que reciba posteriormente, me van a servir, ¿por qué? Porque este es un primer avance de una tesis doctoral que estoy preparando. Una tesis doctoral que no solamente abarca Nino y Buenos Aires, sino también Santiago y Chile. Y es un proceso que no es solamente en 1816, en 1810 y 1822, hasta la salida de San Martín. Es un proceso, es un acto de comunicación de la doctora, la doctora, la doctora conectada, y que es complicado. Ahora me estoy convirtiendo en la cabeza en cómo verar, de forma paralela, tres realidades. Estaba agradeciendo otra vez al Fondo Editorial, a los amigos de la UCH, a los comentaristas, que con mucho cariño aceptaron la presentación del libro, y los amigos que están acá. El libro está dedicado, en primer lugar, para dos personas muy importantes, que es mi esposa María Isabel y mi hija, la primogénita Camila. El libro de Daniel Morán es un aporte a la historiografía, porque compara Lima y Buenos Aires, dos capitales, una con un discurso reformista, contrarrevolucionario, mientras que la otra, Buenos Aires, tiene un discurso político, ideológico, revolucionario, independentista. En ese sentido, el libro resulta un aporte para la comprensión de una historiografía, no solamente local, sino latinoamericana, que busca conectar los procesos que se dan en las distintas partes o espacios de América Latina. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la UCH, el Fondo Editorial, por haber permitido publicar este libro el día de hoy. Lo más importante del libro radica en que realiza o analiza las guerras de independencia a nivel latinoamericano. Trataba de comparar dos ciudades que forman dos capitales en la coyuntura, que es Lima y Buenos Aires, y salimos de la visión localista, regionalista, para pasar a una visión mucho más amplia. Esa es la primera onda. El segundo punto importante del libro es que analizamos dos conceptos que son importantes para la cultura, como el concepto de revolución, el concepto de independencia, que tanto se habla ahora en estas celebraciones del Bicentenario. Otro de los puntos es que la guerra no solamente se libró en el campo de batallas con las armas, también en el campo del discurso y en el campo de las ideas políticas que se van desarrollando tanto en Lima como en Buenos Aires. El estudio trata de una investigación comparativa y conectada entre Lima y Buenos Aires, con intención de brindar nuevos aportes a esta historiografía, tanto del Perú como argentina. Gracias. 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 Gracias.